El Instituto Nacional de Estadística y Geográfica inició una encuesta que dará a conocer el número de delitos no denunciados, informó el coordinador estatal del INEGI, Malio Fabio Álvarez. Permite publicar, después dar a conocer lo que le llamamos nosotros la cifra negra, o sea, ese volumen de delitos, digamos, que no se denuncia. Y también hay opinión en esta misma encuesta sobre el desempeño de las propias autoridades, cuáles son las que, a ojos de la ciudadanía, porque es una encuesta ya de opinión en ese sentido, funcionan mejor. Al mismo tiempo, inició la encuesta intercensal 2015, la cual tiene como objetivo generar información estadística que proporcione estimaciones sobre el volumen, la composición y distribución de la población y de las viviendas del territorio nacional, así como diversos indicadores sobre sus características principales. Esta encuesta ya inició también el 2 de marzo, también igual que la encuesta intercensal que tenemos en operación, y va a terminar en durar dos meses el levantamiento, de tal manera que la población, algunas de las viviendas, algunas, pueden ser visitadas por dos operativos de nosotros en estos meses. O sea, por la encuesta intercensal que es muy amplia y también por la encuesta que estoy mencionando de victimización. Por último, pidió a la ciudadanía atender al personal del INEGI, que señaló está debidamente uniformado e identificado. Nuestros compañeros van uniformados, van bien identificados con su credencial, entonces que tengan esa confianza si los ven con nuestros atuendos, con nuestros incentivos, y les venden la información porque son temas diferentes. Para Infoque TV, Antonio Jao.